hola amigos nuevamente bienvenidos sean a su canal como había quedado que les iba a enseñar la tableta pues bien aquí estamos y abramos lo que es la caja pues bien aquí esta lo que es la tableta su screen protector su pantalla protectora por así decirlo contiene su cable para computadora su lápiz su cargador y su guía de usuario pues aquí tenemos la tableta este veamos esta tiene lo que es el HDMI la entrada el por si quieren conectar la tableta a su computadora también trae lo que es para usb tiene micrófono tiene para los audífonos tiene también lo que es doble cámara contiene flash en la cámara trasera y pues y pues esta tableta es 4.2 jelly bean es un software más más nuevo por así decirlo y pues veamos veamos lo que contiene tiene para wifi obviamente lo puedes conectar bajar juegos gratis del google google o google market play store y pues bien esto también tienes para las aplicaciones que son de paga pero tendrías que pagar pues esta es la tableta 4.2 jelly bean y pues si tienen algunas preguntas no duden en preguntar y pues esto es todo gracias y hasta luego